Este es el Chevrolet Orlando, el monovolumen de Chevrolet. El cinturón que tiene regulación en altura, los dos delanteros tienen regulación en altura, podemos también, la palanca de cambios está muy bien ubicada, en una zona perfecta, tenemos el volante con un tacto muy bueno. En esta palanca del lado izquierdo tenemos el control del ordenador, tenemos aquí el menú. Y si queremos ponerlo a cero, se presiona aquí. Una sensación de espacio bien, quizás un poco estrecho. Realmente no es un problema, puesto que en las plazas delanteras tenemos espacio suficiente y en las plazas traseras lo habitual es que vayan dos personas o tres niños. En el caso de que vayan tres niños, entonces se puede quedar un poco pequeño. Al volante controlamos todo. Tenemos aquí una buena pantalla. En esta zona se controla todo el tema de la radio, el navegador, si dispone de navegador. Mientras que en la zona de abajo tenemos el climatizador, que en esta versión es un climatizador simple, es decir, un solo climatizador. Controlamos aquí la temperatura. Aquí la cadencia del ventilador. Podemos apagarlo. Todo esto es el control del aire acondicionado. Aquí tenemos el cierre centralizado. Y aquí el indicador, si está el airbag on o off, tanto en el asiento del conductor como en la segunda fila. Y en el volante disponemos de control de los mandos para el control del crucero. En esta zona del volante, para aumentar velocidad, bajar velocidad, ponerlo, quitarlo. Y también los mandos para la radio. Las memorias, bajar, subir, subir volumen, quitar el sonido. No tenemos nada más. Las luces se manejan en un botón a la izquierda y los espejos se regulan automáticamente. Buenos espacios en el lateral e incluso también una pequeña persiana que da espacio a un hueco. Por cierto, aquí tenemos un botón para desconectar el control de estabilidad. Algo ya poco habitual.